Bueno, vamos a comenzar hablando de tema importante para hacer referencia justamente a la fiesta si tiene que ver con la pirotecnia. Recordemos, en todas, en casi todas las comunidades a las cuales llegamos con Canal 4 Regional está prohibido el uso y la venta y comercialización de artículos de pirotecnia. En la ciudad de Fúnex, concretamente desde el año 2016, se encuentra vigente esta ordenanza. Sí, variando las ordenanzas según cada una de las localidades, pero siempre con el mismo llamado de concientización porque es lo principal, porque somos nosotros y cada uno de nosotros los que utilizamos esta pirotecnia. Estuvimos charlando con los integrantes de Arca Funes que nos comentan sobre esta ordenanza que está vigente en la ciudad de Funes y las campañas que llevan adelante durante todo el año, pero principalmente durante este tiempo. Bueno, hablamos en este caso con Andrea Cuello. Nos cuenta más detalles y nos hace reflexionar un poco sobre el uso de la pirotecnia. En el 2016 que ya tenemos aprobada la ordenanza municipal de pirotecnia cero, eso incluye no solo que no se puede utilizar, no se puede comercializar, tampoco se puede transportar. O sea, si alguien ve que alguien que está pasando por la ruta o un camión que dice algo de pirotecnia, se lo puede detener y avisar a las autoridades. Por suerte en Funes los sistemas de denuncia telefónica funcionan muy bien y lo difundimos muchísimo, yo después se los voy a pasar para que también lo refuercen en la nota, para que la gente ya lo tenga agendado y pueda dar aviso fehaciente y directo de ya sea que vean que están vendiendo, que están utilizando o que están transportando. Acá es pirotecnia cero directamente. Sí, 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 acá es pirotecnia cero, porque en algunos lugares se puede comercializar, por ejemplo, o te dicen estos sí, estos no, no, acá es cero, acá no se puede. Lo único que creo que se puede usar es las estrellitas, pero que bueno, también son bastante peligrosas, los chicos se queman, no hacen, o sea, pueden generar más problemas que beneficios realmente. Y después, otra cosa que siempre hablamos muchísimo con la gente es que no le dé a sus animales a sedán o gotas sedantes de la marca que sea. Realmente esas gotas existen porque un profesional tiene que asignarlas para un caso en particular. Las gotas a los animales, o sea, no es que le quitan la percepción de lo sonoro. Ellos escuchan absolutamente igual, con la gran diferencia que no se pueden mover, lo cual les genera mayor crisis de ansiedad. Muchos mueren de problemas cardíacos o convulsiones, los que hacen convulsiones tipo epilépticas, porque no se pueden ni siquiera ir a refugiar porque no le da la coordinación motor para ir a un lugar. Lo ideal es siempre dejar al animalito en el lugar que el animal elige, eso sería lo ideal. Obviamente que sea un lugar seguro, no que si elige irse a la calle, no. Tiene que ser, a veces ellos eligen debajo de la cama o en la parte de la ducha, del baño, porque seguramente donde ellos más atenuado tienen el estruendo. Y bueno, por supuesto, no dejarlo salir. Es decir, importantísimo que ese día el animal esté identificado, no ese día, siempre identificado, su chapita con su dirección y su teléfono, porque puede que ocasionalmente, accidentalmente, ese animal se escape y no pueda volver a su casa. Entonces, estando identificado, la gente que lo retenga va a dar aviso y ese animal vuelve. Hay un método que se llama método Tellingstone, que no es muy conocido y realmente en muchos de los casos ayuda un montón, que es como un vendaje simple. Yo también les voy a mandar la imagen para que lo puedan exponer. Cualquiera lo puede hacer con una tira de tela en su casa. Para que ellos se sientan como abrazados y protegidos. Exactamente. Es un método como que le disminuye la reactividad porque actúa más que nada, bueno, hay una explicación bastante científica sobre el sistema parasimpático y les da una sensación de apaciguamiento de la situación. Así que bueno, eso lo recomendamos muchísimo. La homeopatía y más que nada el tratar de estar acompañándolo. Bueno, no apapacharlos, o sea, no agarrarlo y tenerlo upa y decirle pobrecito, porque ya después ahí hay un problema en el aprendizaje. El animal aprende que ante cualquier situación de riesgo tienen que estar en el abrazo, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad es que no es útil, no es beneficioso más bien. Porque en algún momento lo dejamos solos y ocurre algo así y no tiene la persona que lo abrace. Exactamente. Esa contención no está, entonces tampoco sirve, tampoco es bueno eso en todos los temas. En el caso de que veamos algún maltrato animal ahora para las fiestas, o en el caso de que veamos que se está utilizando pirotecnia un vecino, en la cuadra, en la zona, ¿dónde nos comunicamos? Bien, en Funes, desde el celular al 105 o a control urbano, que antes era la COE, que es el 493-1555. En otras localidades, bueno, como estos son por ordenanza, depende de la localidad, ¿no es cierto? Acá en Funes la respuesta es muy rápida, lo que le pedimos a la persona es que permanezca en el lugar, que junte pruebas, una foto con el celular, que tire la ubicación. Y mientras están viniendo las personas de defensa civil también van a aportar ayuda en el tema pirotecnia. Eso por un lado. Ahora, por el lado de maltrato animal, desde que apareció este tema de la pandemia, las denuncias son online, así que es muchísimo más fácil realizarla. O sea, cualquiera desde su celular puede denunciar. Hay una página para denuncias del municipio, que también se los puedo dar como material para que ustedes lo pasen en la nota, y también para las denuncias a través de fiscalía por maltrato animal, se puede hacer al Ministerio de la Acusación, todo online. O sea, se pueden generar por dos vías. Por la vía municipal, donde a la persona le va a caer, digamos, una multa, y por la parte de fiscalía, que ya entra el derecho penal nacional. Así que se pueden hacer las dos denuncias online.